Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Urangler Frente Plano, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Urangler. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Urangler. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, también por Urangler. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 6, para empezar. Número 6, para empezar. Gracias por ver el video.